hola amigos míos bienvenidos al curso de google meet 2021 y el programa ha cambiado hoy vamos a ver cómo programar una videollamada como programar una actividad y le quiero dar las gracias a maria marroquín quien levantó esta consulta pues vamos a responderlo durante este vídeo no te vayas Omar García gracias por tus saludos un saludo especial para Omar quien dejó sus comentarios en uno de nuestros vídeos del curso de google meet te invito a que si tienes alguna inquietud alguna pregunta me la dejes en los comentarios y si dios me lo permite podemos entonces grabar el vídeo relacionado con la respuesta a tu consulta por el momento vamos a dedicarnos a aprender cómo programar una videoconferencia utilizando el calendario de google muy bien en primer lugar vamos a abrir el google chrome el google chrome es el browser desarrollado por la gente de google y el browser es el programa sencillamente que usas para navegar en internet recuerda que lo que vamos a hacer es programar una reunión de videoconferencia de google meet entonces para ello vamos a usar el browser el google chrome nos dirigimos a la parte superior derecha de la pantalla donde está el botón google apps hacemos clic en el botón google apps se abre una nueva ventana con diferentes botones de diferentes aplicaciones seleccionas el botón de calendario hacemos clic en calendario se va a abrir entonces el calendario de google aquí vamos a buscar una fecha en la que nos interese programar un evento voy a buscar el martes 2 de febrero a las 9 de la mañana le voy a hacer un clic sencillo un clic se abre una pequeña ventana en donde puedo programar una actividad la explicación sobre todas las opciones del calendario de las actividades lo vamos a ver en el curso en el curso de calendario de google sin embargo aquí lo que estamos buscando es programar una video llamada pues bien quiero organizar un evento nuevo una reunión voy a llamarle reunión reunión estratégica reunión estratégica ahora tengo opciones de cambiar la fecha de la reunión la hora de la reunión esto lo voy a dejar así debo añadir invitados porque si es una reunión es con otras personas adicionalmente observen que abajo hay un botón que dice añadir video llamadas de google meet observen que no hay ninguna video llamada de google meet programada pero esto va a cambiar cuando añada los invitados voy a hacer clic en añade invitados y voy a invitar a dos contactos míos al personal de soporte observar al personal de soporte técnico y al personal de soporte técnico y as personal de soporte técnico y al personal de soporte tecnolica observen que al agregar estos dos invitados el botón que decía añadir videollamada de Meet ha cambiado ahora el botón cambió a la opción unirme con Google Meet significa que ya él creó una reunión programada ahora lo que resta para entrar en esa reunión programada es hacer clic en el botón unirme con Google Meet además en la parte de abajo me da la dirección de la reunión de Google Meet para que esto quede grabado voy a decirle voy a hacer clic en el botón guardar me pregunta que si deseo enviar estas invitaciones por correo electrónico pues bien lo normal es decirle que sí para que aquellas personas que estoy invitando a la reunión sepan que tenemos una reunión una reunión de videollamada en esta fecha programada le voy a hacer clic en enviar ahora se ha creado el evento el 2 que es martes 2 de febrero a las 9 de la mañana tenemos entonces una reunión estratégica como hago entonces para entrar en esta videollamada en esta reunión virtual pues bien voy a hacer clic en la reunión programada agendada en el calendario le hago un clic sencillo y como está el botón de unirme con Google Meet voy a hacer clic en unirme con Google Meet vamos a ver qué pasa ya le hice clic ahora me muestra la antesala para accesar a la videollamada si hago clic en el botón unirme ahora podemos observar que ya estamos en la videollamada pues bien esto fue usando el botón de unirme a la videollamada voy a cerrar esta ventana para que veamos algo adicional hay muchas personas que lo que hacen es que comparten un link usted habrá notado que durante el tiempo de la pandemia, la cuarentena era una frase muy común decir envíame el link de la reunión bueno aquí podemos ver el link de la reunión que dice meet.google.com slash o barra o pleca como lo digan en tu país y hay una serie de caracteres voy a copiar esta dirección lo seleccioné, puedo hacer control c para copiar o hacer clic con el botón derecho del mouse y luego con el botón izquierdo seleccionar la opción copiar vamos a hacerlo voy a hacer clic con el botón derecho del mouse sobre la selección ahora le hago clic en copiar si abro una nueva ventana del navegador de internet o el browser y lo pego voy a hacer clic con el botón derecho nuevamente lo voy a seleccionar la opción pegar también puedo hacerle control V control, algunos le dicen V chica realmente la conozco como V es la V de Vaca la V de Vaca y observarán que se pegó que aquí está la dirección que puedo compartir con diversos contactos para que se puedan unir en la reunión también le voy a hacer Enter con el teclado observemos que nuevamente se está abriendo la reunión le hago clic en unirse ahora y ya hemos entrado en la reunión ahora crear una reunión no es difícil usted podrá observar el resto de los videos que tenemos del curso de Google Meet aquí lo que hemos hecho es crear la sala por medio del calendario de Google agendando el evento la videollamada o la reunión virtual por medio del calendario puedes programar reuniones para cualquier fecha a través del calendario de Google añades a tus invitados cada invitado recibe un correo electrónico con la dirección o el link el famoso link para unirse a la a la videoconferencia bueno espero que te haya gustado este video y que este video te haya sido de utilidad sobre todo que sea útil para ti nuevamente saludos a Omar García que me dejó sus saludos en los comentarios y a María Marroquín que fue quien originalmente elevó esta consulta para que pudiera compartir con ustedes este video muy bien si te gustó dale like sabes que esto ayuda mucho al canal y si está en tu corazón hacerlo suscríbete cualquier otra inquietud que tengas déjamelo en los comentarios Dios te bendiga y hasta la próxima gracias gracias